¡Qué tal noche espectacular de este gran concierto! ¡La chica dorada del Perú, luciéndose en todo su esplendor! ¡Ella se llama... ¡Mirame! Pasa la noche, llega el siguiente Y tu amiga sigues tomando Cuéntame tu pena, tal vez te ayude No sigas tomando, no acabes tu vida Estoy tomando por un ingrato Por un ingrato que mucho le quise Y que mala suerte me ha traicionado Por eso quiero seguir tomando ¡Quiero un nombre, Dilma! Y por eso digo, ¡salud por ellos! Aunque mal paguen, ¿sí o no, chicas? ¡Salud a los pensioneros! Amiga mía, no sigas tomando No acabes tu vida por un ingrato No acabes tu vida por un ingrato Vaya a tu casa y piensa otras cosas Y a que mañana será otro día ¡Echa, echa! ¡Qué bonito! ¡Hasta lo amiga! ¡Hasta lo amiga brindemos por ellos Brindemos por ellos Aunque mal paguen Quiero seguir matando mis penas Por ese amor que me ha traicionado ¡Hora! Lo quise, lo quise, lo quise, lo quise tanto Él nos va a valorar Se burló de mi amor Traicionó mi corazón ¡Chica, chica! Lo quise, lo quise tanto Él nos va a valorar Se burló de mi amor Traicionó mi corazón Mujer soltera Es libre de amar Puede tener dos, tres, cuatro amores Hombre casado Respeta a tu señora Y yo no respondo Cuando ella te pegue ¿Cómo dice? Mujer soltera Es libre de amar Puede tener dos, tres, cuatro amores Hombre casado Respeta a tu señora Y yo no respondo Cuando ella te pegue ¡Ay! Y así tocan La Revelación 2008 Robert de la Cruz Chulín Marco Ángelo Espinosa Bajo la representación de nuestro amigo de siempre Raúlito Fernando Valderrama Gracias por apoyar lo nuestro ¡Vamos, Nilma! ¡Eso sí! ¡Vamos! Bailando y gozando ¡Eso! ¡Eso! ¡Una bendecita, otra bendecita! Siga, sigo, sigo el corazón Romulo Osorio, ¿cómo baila? Estudio de grabaciones SMA Edgar Lorenzo, patrocinio ¡Gracias!